Lo mejor para ti es impulseras, así que no dejes de ver todo el video Encantadores y hermosos son todos estos diseños que traigo en esta ocasión para ti Algunos de ellos están hechos con cuarzo rosado que es una piedra muy hermosa que en tu mano se verá increíble No dejes de recrear estos diseños que aunque algunos son muy sencillos Son realmente hermosos y te van a lucir hermosa para culminar tus outfits de manera correcta Combínalo con una bonita pulsera siguiendo esa regla de tres donde dice que solamente podemos utilizar tres accesorios Entre esos, una de esas opciones están las pulseras Es por ello que te traigo toda esta variedad súper hermosa y magnífica donde podemos utilizar brillantina o hermosas perlas Así que recrea algún diseño Son hermosos diseños que traigo exclusivamente para ti Estoy segura que te van a encantar muchísimo No dejes de compartir estas ideas para que así más personas puedan también observarlas y tener un bonito accesorio que combinar con sus outfits y lucir muy hermoso Cada diseño lo escojo pensando en ti en lo mucho que sé que te van a encantar y que vas a poder combinar con todos tus outfits y lucir muy hermosa Algunos diseños son sencillos, otros no Pero todos y cada uno de ellos tienen detalles hermosísimos que tú vas a poder tomar en cuenta Podemos utilizar dos o más pulseras y se verá increíble Así que toma en cuenta estas maravillosas ideas para lucir un hermoso accesorio que combinar y las miradas se centran en ese lugar y te lo muestran asombrados de los objetos accesorios que puedes utilizar Y si te está gustando todo el video puedes dejármelo saber con manito arriba Si les vemos por aquí además de suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis recomendaciones y no te vayas a olvidar de la cajita de comentarios que otras ideas quieres ver para los próximos videos ¡Gracias!